1, 2, 3 Hola, hoy es el 4 de octubre del 2018. Borrar la memoria de los personajes odiosos del pasado y reescribir la historia a partir de la destrucción de elementos tangibles son prácticas sumamente comunes desde tiempos inmemoriales. Durante el Egipto Antiguo, vemos que el nombre del faraón Akenatón fue borrado de muros, templos, papiros, toda vez que este gobernante pretendió romper con el pasado politeísta. Bueno, durante la Roma Imperial, el Senado podía emitir una declaratoria denominada D'Apnacio Memoria, a través de la cual se condenaba el recuerdo de aquellos emperadores a los que se había considerado francamente despotas. Fueron objeto de esta medida Magencio, Constantino II, Calígula, Nerón, Cómodo, cuyos nombres fueron borrados incluso de las monedas en circulación. Durante el Imperio Azteca, vemos que aquel poder tras el trono, conocido con el nombre de Tlacaelel, intentó crear una nueva visión de la historia del pueblo mexica y para ello ordenó la quema de todos aquellos códices cuyo contenido se contrapunteara con la nueva versión oficial de la historia del pueblo azteca. La Inquisición Española también fue muy activa en la destrucción de elementos. Por ejemplo, promovió la quema de libros, sobre todo de aquellos cuyo contenido supuestamente contradecía al dogma religioso católico. Durante la Alemania nazi, los fanáticos de la SS y la SA convocaban con cierta frecuencia a la quema de libros en las ciudades alemanas. Esto para destruir aquellas obras cuya visión supuestamente también contradecía la versión oficial de la historia alemana de la supuesta superioridad racial a Aria. Pero bueno, resulta que el tema cobra vigencia en este momento en México y sobre todo en la capital de la República tras la medida adoptada por el jefe de gobierno José Ramón Amieva consistente en retirar de los muros de las estaciones del metro aquellas placas que contienen el nombre del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, esto con motivo de la inauguración de tales obras de infraestructura. Tal medida coincide con la conmemoración del 50 aniversario de los hechos del Tlatelolco del 2 de octubre, pero no ha estado desprovista de controversia. Periodistas y cronistas de la ciudad sumamente acreditados como Héctor de Mauleón se han mostrado totalmente en contra de la medida adoptada. Han señalado que con esto no solo se pretende crear una nueva versión de la historia de México, sino que se busca quitar las luces de un sexenio que sí fue marcado por la violencia y la sangre de la Plaza de las Tres Culturas, pero que tuvo aciertos y luces que se tradujeron sobre todo en la construcción de infraestructura y en una verdadera estabilidad económica. Si la pretensión a partir de ahora es borrar los nombres, borrar aquellas inscripciones y monumentos que evoquen la memoria de Gustavo Díaz Ordaz, no se espera chamba para rato, porque de estos hay muchos en la República e incluso hay una ciudad, un municipio en Tamaulipas que se llama Ciudad Gustavo Díaz Ordaz. La Cuarta Transformación probablemente nos va a llevar a una reinterpretación de la historia de México y esto se va a poner sumamente bueno. Vamos a ver qué pasa y por favor, mientras eso ocurre, no dejes de compartirlo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!